hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a decirte si la rtx 3080 tip sirve para minería pues fíjate ahí estoy pasando imágenes donde la puse a minar descargue el minero nb miner para que ustedes vean los resultados y aquí voy a decirte cómo tú puedes sacar ese porcentaje de un 70% porque pude sacarle un 70% a esta tarjeta y fíjate dónde está llegando a 80 mega hash está llegando también a 81 y se mantiene entre 78 81 y miren mientras voy aquí hablándote de mi experiencia y de qué me parece a mí sí sí con el tiempo valdría la pena tener una tarjeta de vídeo como ésta pues mira mi opinión es la siguiente ustedes saben que hay escasez de gpu es decir después que salió la 3070 normal la 3080 la 3090 esas tarjetas de vídeo era muy difícil nosotros conseguir una en la tienda pero ahora al venir bloqueada a venir con el LH reactivado pues esto ha hecho que muchos mineros echen para atrás y no compren esas tarjetas porque ellos quieren que la tarjeta de vídeo den lo máximo a nivel de hash de hack ray o de mega hash quieren que den lo máximo y de esta manera poder sacar lo mejor de una tarjeta de vídeo mi recomendación con esta 3080 team es que la compres porque yo digo que la compres porque ahora mismo hay stop en bueno al menos aquí donde yo vivo hay una tienda cerca de aquí y cada vez que yo voy hay stop de la 3060 team hay stop de la 3070 team 3080 team y de la 3060 que viene bloqueada y de la 3080 que también hay una versión que ya viene bloqueada es importante que si vas a la tienda te fije si tiene el sellito donde diga LHR donde diga que está bloqueada porque aunque diga 3080 puede hacer que tú estés comprando una versión nueva y la versión nueva ya vienen bloqueada que no sirven para minería y no que no sirven para minería porque si te sirven el único problema es que te dan menos mega hash de lo que deberían de darte porque envidia puso este bloqueo para que los gamers que no tenían opción vamos a decir o no tener y volver a un muy difícil conseguir una gpu pues ahora con este con este método de bloqueo con este bloqueo con el capado como le dicen en muchos países el capado o bloqueo yo le digo bloqueo no para mí es bloqueada qué pasa con esto que ahora esto ha hecho de que la el stop hay esto que hay gasto de la 3080 a ti 3070 a ti 3060 a ti y esto es bueno porque los gaming o los gamers como yo porque yo también soy gamer y a mí al principio me costó muchísimo yo poder comprarme una tarjeta de vídeo y qué bueno que ahora tenemos opción de que todos pueden tener una tarjeta de vídeo si tú quieres dedicarte a la minería o estás pensando en una 3080 team porque la vas a poner a minar aparte de que vas a jugar con ella vas a hacer ediciones de vídeo con ella pues también puedes sacarle un par de pesos y fíjate con ese software el nb mining con ese programa yo pude sacarle 80 mega hash recuerden que la 3080 te da unos 100 mega hash con un buen overclocking sin embargo ya tiene un 70% desbloqueado y ahorita si tú le das un par de meses vas a ver que se va a desbloquear el 100% y una vez que desbloqueen el 100% de esta gráfica olvídate que no va a haber stop en ninguna parte así que mi recomendación es que hagas como yo lo hice cómprate tu 3080 a ti porque aparte de que es una bestia para juego y yo la comparo a nivel de juego con la RTX 3090 porque le hice inclusive una le hice una comparativa y estuve comparando los FPS a nivel de videojuegos y los resultados me dejaron con la boca abierta porque a nivel de juego están casi al mismo nivel la diferencia en algunos juegos la diferencia son 5 FPS pero te juegan súper bien en 2k y en 4k te juegan muy bien o se mueven muy bien la RTX 3080 a ti así que chicos pase por el canal para decirle que el comprarte una 3080 a ti pues si es rentable no vas a ganar lo que te daría si estuviese desbloqueada al 100% pero ya tú tienes un 30% ya perdón ya tú tienes un 70% desbloqueado y aparte de esto hay stop tú tienes la oportunidad de comprar la gráfica a su precio original porque basta ya de estar comprando tarjeta de vídeo sobrevalorada y es algo que yo no me gusta yo mismo no compro tarjeta sobrevalorada yo voy para yo poder conseguir una tarjeta yo tenía que ir a una tienda y durar 6-7 horas parado haciendo una cola para yo poder conseguir una tarjeta porque yo dije que no iba a pagar tarjeta de vídeo sobrevalorada en este vídeo te presentamos la tecnología pero recuerda la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide si la compras o no la compra yo de manera personal lo recomiendo porque si desbloquearon el 70% pues es cuestión de tiempo que para desbloquear el 100% también es importante de que si tú descarga nbminer y tú ves que te está dando algún error pues pasa por la página y descarga la última versión ellos viven actualizando el minero si tú ves que te empieza a dar algún error cuando estés terminando pues pásate por la página y descarga la última versión voy a dejarte el enlace aquí en la descripción por si tú descargas nbminer y te está dando algún conflicto con los controladores de windows o los controladores de envidia que estén en ese momento pues ellos lo que hacen es que actualizan el minero tú lo descarga lo instala lo desbloquea tu antivirus para la que te funcione bien y vas a ver que no vas a tener ningún problema a la hora de tú sacarle el 70% a esta tarjeta de vídeo esperemos que esto siga así que no traiga ningún problema fíjate las imágenes que te estoy mostrando donde está dominando con ella sin ningún problema y ha sido constante entre 78 y 80 megahash me gustaría que se metieran 100 o 90 pero imagínense para yo pagar una sobrevaluación por una tarjeta de vídeo pues yo prefiero sacrificar ese 30% que me queda y quizá con el tiempo tengo la esperanza de que se pueda desbloquear al 100% en caso de que tú quieras meter esta gpu al mundo de la minería este es el tiempo te suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo